Con la compra de un terreno de poco más de 51 milímetros cuadrados en Nances de Esparza, la UCR amplía su sede del Pacífico, ubicada en Cocal de Punta Arenas. Para la comunidad de Esparza, se abre un crisol de oportunidades y expectativas al convertirse en parte de la Universidad de Costa Rica. Generar también ese espacio para la oportunidad que tengan nuestros hijos de Esparza y poder estudiar en una de las universidades que normalmente ansía a todo mundo ser parte de ella, que es la Universidad de Costa Rica. Entonces, para nosotros, esto es un sueño hecho realidad, que lo vemos cada vez más cercano, en poner ya en práctica la construcción que se está llevando a cabo. Se logre hacer ya en el corto plazo posible y abrir las carreras que ahí se van a impartir a la brevedad posible y darle esa oportunidad no solamente al Esparzano, sino a la región y al territorio nacional, porque también sabemos que en la sede se mueve gente de todo lado. Para nosotros, esta noticia fue de grata sorpresa. Realmente, que una universidad se ubique en un cantón como Esparza, que fue fundado en 1573, pero que sigue siendo pueblito, es una oportunidad porque va a venir una masa crítica de gente de todo el país y va a venir a alimentar ideas, va a venir con fuerza de la juventud. El hecho de que una institución educativa como la Universidad de Costa Rica llegue a nuestro cantón a ser parte de esas soluciones, pues para nosotros es un gran beneficio colectivo, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, existen la salud definida como el punto de encuentro de cuatro determinantes de la salud, que se llaman. Y la Universidad de Costa Rica, tanto aquí en Esparza como desde cuando nos ha colaborado desde afuera, ha participado siempre en por lo menos dos de esos. En marzo del 2017, iniciarán las primeras lecciones en Esparza, en sus dos primeras aulas, con lo cual la UCR reafirma su compromiso con la regionalización de la educación superior.